Si un padre tenía 26 años cuando nació su hija y dentro de 10 años el padre tendrá 3 veces la edad de la hija, ¿cuál es la edad actual del padre? Entonces al padre le vamos a llamar P y a la hija le vamos a llamar H. Entonces si un padre tenía 26 años cuando nació su hija, eso quiere decir que el padre, si al padre nosotros le restamos la edad de la hija, nos va a dar 26 años. ¿Ya? Eso quiere decir si tenía 26 años. Entonces si al padre le restamos la edad de la hija, vamos a llegar a cuando nació la hija que tenía 26 años. Y dentro de 10 años el padre tendrá 3 veces la edad de la hija. Entonces dentro de 10 años ambos, los dos, van a tener 10 años más. Entonces sería el padre más 10, ¿cierto? Sería 3 veces la edad de la hija, es decir la hija más 10. Y ahí tenemos entonces el sistema de ecuaciones para poder resolverlo. Hay que amononarlo un poco. La primera la vamos a dejar tal cual. P menos H es igual a 26. Y la segunda la vamos a amononar, vamos a empezar a multiplicar. P más 10, ¿cierto? Es igual a 3H más 30. Ahora, para hacerlo un poco más sencillo, de la primera ecuación nosotros vamos a despejar la letra P. ¿Ya? Aquí despejamos la letra P y nos quedaría que P es igual a 26 más H. Entonces lo que vamos a hacer es, en la segunda ecuación, en el método de sustitución, ¿cierto? En la segunda ecuación, aquí donde decía P, vamos a colocar 26 más H. Entonces 26 más H más 10 es igual a 3H más 30. Listo. Ahora, despejamos, ¿cierto? el incógnito. 26 más 10 nos da 36. ¿Ya? Menos 30. La pasamos para acá. Igual. Y aquí nos quedaría 3H menos 2H. 3H menos 1H que está acá, ¿cierto? Menos H. Entonces nos quedaría 6 es igual a 2H. O sea que H vale exactamente 6 dividido en 2, lo que es 3. Entonces la hija tiene 3 años. Y ahora sí podemos ir a una ecuación, cualquiera la que nosotros queramos. Por ejemplo, la primera. Y despejamos la P, entonces, y reemplazamos la H. Como H vale 3, aquí donde dice H vamos a colocar 3. Entonces no es que IAGP vale 26 más 3. O sea 29. En conclusión, la edad del padre es de, la edad actual del padre es de 29 años. Esa alternativa B.